Para ser senador, que no era el problema de los diputados en el 90, para ser senador tenía una diferencia monumental que teníamos sentado antes que nosotros llegáramos aquí a unos señores que eran los senadores institucionales, que era el representante del Poder Judicial, un ex-contralor que era la señora Olga Feliu, que tuviéramos un ex-rector de la universidad, un ex-miembro de la universidad, creo que fue Sergio Fernández, creo, no me acuerdo, no me acuerdo bien, y después un representante de cada rama de las Fuerzas Armadas y dos representantes del Poder Judicial. Entonces tú llegabas ahí y te encontrabas con estos señores. Nosotros teníamos que sacar leyes, teníamos toda una batería de cosas, gente que había trabajado mucho tiempo, y en las leyes normalmente no se saca lo que uno quiere, sino que lo que uno puede. Y así que había que hacer un ejercicio gigantesco con ello, para que entendieran que lo que estábamos haciendo era un buen proyecto, porque teníamos la oposición política al lado, que no tenía muchas ganas, ¿no es cierto?, en algunas cosas de él. Y ahí el presidente Elwin me dijo a mí que yo me dedicara a su agenda. Eso tenía algunas complicaciones. Primero, no tratar mal a nadie, no pelear con ningún senador, ¿no es cierto?, de oposición, no tratar mal a los señores institucionales, para poder lograr algunas cosas. Entonces ahí hice un trabajo muy importante con Benninger y con Enrique Correa. Y ahí, oye, hoy día, ayer por una cosa diferente, un ex ministro me mandaba un correo y me decía recuerdo lo que hiciste en esa época. Así, para eso yo tenía que estar sumergido. No podía tener, ni sacarle, echarle un garabato a un parlamentario, ni nada, que es lo que a veces te sacan, ¿no es cierto?, en el diario o en la televisión. Yo, muerto, solo trabajando para esto. Y logramos sacar muchas cosas. Y te quiero decir que el problema es cuando uno ve estos señores, hace, pero esos son los personajes. Las personas eran diferentes. Y no tengo ningún problema en decirte que hice amistad con muchos de ellos. todos los días, ocho años, porque los ocho años, de los otros ocho, lo cambiaron, ¿no es cierto? Estás con ellos todo el día. Entonces, ninguno andaba con pistola al síntoma, entonces tú te das cuenta que también son seres humanos. Y una cosa impactante, se sentaba André y al atrasito se sentaba Sergio Fernández. Y Sergio Fernández dictó el decreto de expulsión de Andrés Saldívar, del país. Entonces, tú decías, vamos a hablar, vamos a hacer. Yo hice una muy buena relación con Guzmán, se llamó Jaime Guzmán, porque estábamos en la misión de trasladar el Congreso para acá. Porque hubo un... Jaime Guzmán lo encontraba también, un despropósito. Y hacíamos, hicimos toda la cosa y él llega dos días antes que sometiéramos a votación, pedir, ¿no es cierto?, en un proyecto de acuerdo, que nos trasladaran al gobierno. Y me dijo, no puedo seguir, porque las penas del infierno, si yo hago esto. Muy honesto, muy correcto, así que tuvimos que abandonar en ese tiempo la iniciativa, que después las volvimos a reiniciar. Pero hicimos buenas relaciones. Hicimos buenas relaciones con todos. Yo te digo, con todos los senadores de derecha, tenemos una muy buena relación. Nunca tuve un enemigo. Y después, a ver más adelante cómo se portaron ellos. Gracias. 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 Gracias.